¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox y estoy aquí solito en Demon's Soul porque voy a comprarme la nueva skin, chavales, quería grabárselo a Buter ¿Buter? He estado farmeando, tengo ya 23,2 millones y ya puedo comprarme la nueva skin Interactuamos con este colega de aquí y aquí tenemos a Urokodaki Sakonji Así que vamos a por ello chavales, vamos a comprarlo 10 millones nada más, eh Sí, lo quiero comprar ¡Olé! ¡Olé! Ahora me voy a transformar Ahora voy a hacer un Urokodaki Sakonji ¡Tachán! Mira, 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 mira que nariz, mira que nariz Tengo más nariz que yo Y ya que estoy le voy a poner nuestra ropita nueva Aquí vamos Mira chavales, mira, mira ¡Oh, vaya skin que tengo chavales! Voy a farmear, voy a farmear Bueno Buter, me voy a farmear con el nuevo skin ¡Pssi! ¡Pssi! Mira, me ha pasado lo que ayer Mira, mira Buter, que te lo dije ¿Ves? Donde estaba yo había una caza Y de repente, pues, desapareció Dame esas almas Así que lo que voy a hacer es irme para adentro Por si estos muñecos me los cambian luego Y llega Buter y me dice Emilio, aquí no es donde se farmea Están aquí farmeando al Duma este Pues yo voy a farmearme a la caza Bueno chavales Lo dicho Un abrazo a todos ¡Hasta luego! ¡Muere! 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 ¡Muere!